buenos días bichis bueno yo me acabo de sentar familia ya he limpiado toda la casa y estoy esperando que se seque el suelo que por eso estoy aquí sentada he puesto una lavadora creo que ya habrá terminado la tengo que tener he llevado a mía a pelarla a ver cómo sale familia ya hace un rato grande que la lleva y ahora cuando me llame la muchacha porque tengo que recogerla ya me he maquillado un poco y fijaros está haciendo aquí familia mira lo que me hizo el otro día erika con las uñas voy a mirar los grados mirar son las 11 y medio de la mañana y 28 grados máxima 37 madre mía madre a las 3 de la tarde 35 grados también me va a estar poniendo mi amigo el aire acondicionado voy a voy a ponerme la novela que estoy viendo gato salvaje mientras que se seca el suelo a ver lo que me da tiempo de ver y ya cuando me llame la muchacha pues iré a recoger a mía y os grabaré para que la veáis como ha quedado cierto tengo que decir que llevo el labial este que enseñe en el pedido de maquillaje que cambia con el ph de tus labios y mirad se me ha puesto un pelín rosita y es muy muy hidratante y me gusta para diario echa bastante bien ese labial pero hay uno precisamente que me encanta si hago uno un vídeo de favoritos os voy a enseñar vale que que se me encanta la verdad de mebelín creo que lo habéis visto ya en él hace y lo saqué en el pedido a maquillaje al final del vídeo en los hechos de maybelline pues él es mi favorito bueno pues ya me avisa la muchacha de que podía recoger a la perrita así que ya voy a ir a por ella a ver cómo está mi perrita recuerdo que está guapísima porque tenía ya unos pelos y ya como hace tanta calor pues ya se lo he cortado ya está le he dicho que se lo corte a máquina porque es que hace muchísima calor aquí bueno pues ya estamos de vuelta os voy a enseñar a mi perrita para que la veáis qué calor me he tirado que se agua en la cara porque está atendiendo la ropa hay arzo ligero y no vea familia mira mira qué guapa está mi niña peladita qué guapa peladita bañadita la han cortado las uñitas y todo 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 aquí sí mira qué fresquita está ella ya uy 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 estaba vendiendo en la frutería de aquí cerca de mi casa estaba vendiendo en la caja de fresas grande por dos euros y mira pero de la fresa está mirad qué pinta y he pillado tres bandejas tres bandellitas de fresas igual que ese pobo tres bandellitas de esas de fresas que a mí me encantan las fresas me gusta con nata me gusta con azúcar con leche condensada con chocolate zola me gusta de todas maneras la fresa y aprovechado que he cogido tres bandellitas de eso a algo también le gusta y por eso también he cogido qué calor uff he venido aquí un ladito al cuarto y voy a estar ventilado porque es que mirad estoy sudando de estar en la cocina haciendo la comida es que en la cocina la verdad que no corre mucho aire y tengo la ventana abierta pero no corre aire entonces me asfixio ir en la cocina no sé si este año vamos a poner otra vez la piscina de abujo porque claro ahí es la piscina esa grande no me gusta meter a la niña porque vaya a ser que se agude pero soy capaz de quiero recordar que tenía ah no pero se pinchó entonces me gustaría comprarle una piscina a Erika para poder meterla también en la piscina y que ya disfrute en el agua porque algo le he comido a la piscina que esa es la que yo pensaba que tenía pero se pinchó se pinchó no tenemos cuenta que estaba a pinchar cuando hicimos la mudanza así que no vamos a poder montarle esa pero a ver si le podemos comprar una y y la ponemos también para cuando Hugo se esté bañando pues puede estar también con Erika que se bañe en la piscinita también igual que en el mar mira mi perrita está por ahí se ha quedado más guapa estoy esperando para que venga José del trabajo que ya sabe que se está acercando la hora de llegar y está ahí pendiente menos mal que ya he terminado hace de comer porque vamos me he bebido ya son las 2 de la tarde ¿vale? y me he bebido en lo que llevamos de día pues un litro y medio de agua eso pues no dicen que hay que beber muchísima agua pues yo la llevo un litro y medio de agua el cuerpo me pide nada más que agua 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 hidratación así que yo le hago caso y a beber agua ¿dónde vamos mi vida? ¿eh? a la casa de la abuela que sí y le he dejado el brillo de labio porque si no no se calla pero primero voy a darle un un agüita aquí al pati para ver si refresca un poco para la noche porque se hace un calor un batido de fresco una banderita de hecha ¿no? un catiazo ¿no? fresco venga vamos a hacer a ver si la niña quede también batido de fresco aunque aunque una fresca viene esa una mierda ¿no? no esta no 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 vamos a quitar el carro de ahí y el pintado de amapola y el pichuña y le puso casalero mayoral muy bien choca poma poma oye el toro mi niña también está bebiendo batido de fresa mira, mira ¿sabes que tengo yo el mío? ¡Uy qué rico! ¡Ah! ¿qué? ¡Uy! ¡Ese! ¡Ale está bebiendo fresa! ¡Uy ya bébetelo! ¡Ah! ¡Ese sorcete! ¡Ah! ¡Tú que eres más guapa! ¡Qué rico! ¡Tú! 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 ¡Ah! ¡Este! ¡Ja, ja, ja! ¡Este! ¡Preciosidad! ¡Que eres lo más bonito que hay! Mira así ¡Tengo miedo! ¿De qué tienes miedo? ¡De color! ¡No! ¿Pero por qué? ¡Que! Porque yo Porque yo hoy tengo miedo Y ya pues no llores más, ¿vale? Ya está aquí conmigo Porque si no me pongo colorado ¿Te pones coloradito, claro? Te pongo colorado Un poquito, que sí Por eso no llores más, ¿vale? Ya está Esta noche no voy a tener miedo No, tú vas a... Y también me voy a hacer caso Muy bien Ahí está mirando el carro Sí, sí Hay que portarse muy bien Pucho a la hermana, pobrecita Llorando Porque nos ha hecho caso Claro Porque ha tirado el agua de la bañera Ha abierto el tapón Y se ha ido el agua Anda ¿Sabes qué hace el agua en la bañera? Anda, anda La hermanita Y papá La reñina Claro Por eso está llorando Porque eso Eso me ha pasado a mí Se te ha pasado a ti Pero tú te vas a portar bien ya, ¿a que sí? Sí Sí, muy bien ¿A qué guapa, mi niña? Bueno Regular Sí Oye, con un plato pelando con los pelos Sí Le habíamos puesto la cepita esta Que viene también Pero se la quita La habíamos peinado bien Pero vamos a ver que peinarla otra vez Sí A ver si después la puedo grabar mejor Que la veáis Qué guapa Qué guapa Mira lo que pone Bueno, es mi primer cumpleaños Hoy es el cumpleaños de las manas Cumpleaños feliz ¿Le cantamos cumpleaños feliz? Venga, vamos a cantárselo Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué jaló? Madre mía También he cogido algunas chuchas Para los peques de la guardia Que no se te olvide Llevártelo ¡Olé, olé! ¡Olé! ¡Bien! ¡Bien! ¡Adiós! Nos vamos a la guardia ¡Adiós, guapa! ¡Después nos vemos, preciosa! ¡Qué guapa está mi niña! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Vamos para arriba! ¡Venga, todo para arriba! ¡Ahí! ¡Vamos! He terminado de desayunar Y me he tomado este café de Mercadona, cappuccino Y estaba un pelín fuerte Le he echado una cucharadita de azúcar Y ya sí me lo he tomado Está muy bueno, ¿vale? Pero yo, por ejemplo, le he tenido que echar la cucharada de azúcar Así que, seguramente, que repetiré Y ahora voy, tengo cita a las 11 para hacerme las cejas Y voy a ducharme antes de ir Porque anoche he pasado una calor impresionante Y me voy a duchar Voy a limpiar la mesa antes que nada Como he desayunado, pues tienen miquitas así de pan y eso Y las voy a limpiar Y ya me voy a duchar Me voy a ir sin maquillar, ni nada Solo me voy a duchar y ya está Y después cuando venga tengo que limpiar la casa Y ponerme a editar vídeos Que tengo un montón de vídeos atrasados, familia Vamos a ello, vamos a ello He llegado ya a hacerme las cejas Que salí a hacerme las cejas Al final me dio tiempo de maquillarme antes de ir Y ya me he hecho las cejas Y... ¿Qué os iba a decir? Ah, que he llegado Me he puesto a editar vídeos He tenido que poner aire acondicionado, familia Porque es que, de verdad Aquí hace un calor Pues vamos a llegar a los 40 Incluso creo que más de 40 grados Porque es que la calor que hace hoy no es normal En mayo que estamos no es normal La calor que está haciendo Y ya me he bebido Un litro de agua Otra vez Sé que bueno bebe agua Pero yo os lo digo Que ya me he bebido un litro de agua He vuelto a llenar las botellas Y las he metido en el frigorífico Para que estén fresquitas La perrita está ahí en su cama Me decida vais a poder ver Creo que la habéis visto Y... Llevo hoy puesto El labial este Que os enseñé la compra de maquillaje Este es el labial Que llevo hoy Para hacer un gloss No es... No es muy pegajoso Sí que es verdad Que es un poquito pegajoso Pero no es muy 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 pegajoso Y me gusta La verdad Y tiene un saborcito como... Como cereza o algo de eso Y ahora voy a... Que he estado limpiando Esta parte de aquí Y voy a sentarme Mientras se seca Y voy a poner un capitulito De eso de la novela Que estoy viendo Carta salvaje Con tu pasión Pues... Que os tengo que decir Que hoy es el cumple de Erika Lo vamos a celebrar mañana Y le vamos a dar mañana Sus regalitos y eso Pero os tengo que decir Que para Hugo también tengo Una sorpresa Él también va a tener Es un detalle No es un regalo en sí Pero es un detalle Para que... Todo esté contento ese día Aunque claro Si la hermana va a soplar vela Él también va a soplar Porque a él le encanta soplar vela Mira familia Como estoy hablando hoy de pie Y me voy a sentarme Porque llevo un día De verdad son Son no Es la una Y cinco Ya Y no he parado He estado limpiando el baño He estado editando vídeos He limpio la casa He ido un momento A la casa de mi madre Cuando salí de la... De la peluquería He estado en la peluquería Y de verdad Esta semana Hace una semana De que no he parado A hacer cosas Y os quería decir también Por la tarde Cuando me veis Que no grabo Os voy a contar La rutina de Erika Para que os sepáis Que por eso no grabo Familia Erika se queda dormía Y la ponemos En el parque cuna Que está ahí Pero cuando se despierta Ella empieza a llorar Así Y hay veces Que si se despierta Y ya no duerme más Pero la mayoría De las veces Quiere seguir durmiendo ¿Qué pasa? Que no quiera ir Sino en los brazos Entonces Ella se vuelve a dormir En los brazos Y yo me paso Y yo me paso Por ejemplo Si se queda dormía Contigo a las 4 de la tarde Pues si se despierta A las 5 Pues yo estoy Desde las 5 Hasta las 6 y media Con ella en brazos Porque yo Intento de ponerla Otra vez En la cuna Y no quiere No quiere Quiere dormir en brazos Por la tarde Esa es la costumbre Que ella ha cogido Entonces Por eso no veis Que yo grabe Por la tarde Ni nada Por eso Porque estoy aquí Sentada en el sofá Con ella en brazos Para que duerma Y de mientras Pues yo me pongo A ver lo que sea En Netflix O en la tele normal O en Amazon O lo que sea Que por eso No salgo por la tarde Tanto como ahora Por la mañana Bueno vichis Pues hasta aquí El vídeo de hoy Que espero Que os haya gustado Que si hacéis Por favor Que le deis un like Que os queremos Muchísimo Que os mandamos Miles y miles De 20 besos Y que hablo Florito Porque está la pica Y dormía Vale Nos vemos En un próximo vídeo Adiós Adiós Adiós